como les va amigos de cicl y pesca bueno estamos un poco sin vídeos por bueno por lo conocido esta pandemia y nosotros somos de capital de martínez de ahí de parque avellaneda y yo de caballito y no estamos pudiendo salir a pescar para traerle imágenes a ustedes pero si estuvimos armando un montón de cosas y tenemos proyectos de volver a san blas en diciembre más precisamente tenemos ganas de ir a positos y bueno con nuevas adquisiciones de kayak y bueno y un montón de cosas que todavía no las tengo cerradas pero las tengo muy en mente tachitos de papas fritas bueno estamos armando líneas así que bueno vamos a hacer algún tutorial de algunas cositas que estamos armando como para poder volver una vez que tengamos la posibilidad y el permiso de ir a pescar con algunas cositas nuevas que nos dan resultados y bueno quizás estás mirando este vídeo ya la sabes quizás no y si no la sabes capaz que te pueden dar un aporte bueno como para poder tener una mejor performance el día de tu pesca y si ya la sabes bueno hablemos un poquito de pesca empezamos con la primera línea bueno una línea muy rendidora que estamos usando es la de boya elevadora y rulero cebador acá va la plomada ten en cuenta que si estás usando siempre plomada de 150 y vas a usar un rulero no le sigas poniendo tu caña la plomada de 150 bajarle a 70 o 100 según tu caña porque vos acabas a sumar peso y con la plomada más el peso de la ceba vas a sobrepasar la posibilidad que tiene tu caña de resistencia al peso a la hora de lanzar esto estas líneas son para pescar en lugares donde no necesitas hacer un lance extremadamente largo esto para si pescas de arriba de un muelle o en una zona como san blas que en un corto tiro vos tenés una muy buena profundidad y después de esto va una línea que tenemos con boya elevadora de cuatro anzuelos tengan en cuenta que en el mar no está restringida la cantidad de anzuelos que tiene nosotros usamos estos rotores de acero tresados porque giran y porque tantas perlitas porque a la hora de tener la línea tensa ves qué pasa esto por más fuerza que vos hagas no se te enrieda ves no deja que se te pegue a la línea el rotor entonces la brazolada siempre te queda alejada de la madre en este caso usamos una madre de nylon 50 siempre utilizamos buenos materiales bueno la voy a desenroscar un poquito a ver si eso llegamos en la línea elevadora acá ves junto pegado a la línea le ponemos otro rotor y ahora te voy a mostrar cómo hacemos las brazoladas para esta línea la voy a terminar de desenroscar así la ves bien y te voy a mostrar cómo hacemos las brazoladas para poner en este tipo de rotores para que no se te enrieden y siempre trabajen separada de la madre bueno a la hora de utilizar un anzuelo estamos utilizando en este caso un anzuelo 10 para pejerrey depende de lo que vos quieras pescar esta línea se puede pescar para hacer variedad de mar y se puede usar para pejerrey depende de la cantidad de o la especie que vos quieras pescar no hay problema quieres pescar pescadilla puedes usar esta misma línea que de pescar pejerrey cambia los anzuelos eso no hay ningún problema esto es un simple lacito para para el nudo del anzuelo y tratamos de que el anzuelo es el nudo que de lo más cerca posible del ojal porque necesitamos que le podemos hacer un nudo fijo pero ves que acá siempre buscamos que la carnada tenga la mayor cantidad de movilidad posible entonces el anzuelo tiene que estar así que baile loco está bien tiras cortas no tengas miedo de cortar al ras porque una vez que el nudo ya sino no hay problema cortas al ras y ves cómo te queda el nudo mira a ver si puede hacer foco la cámara bueno y ese nudo ya te queda ceñido y desde el nudo el anzuelo con una movilidad bárbara para que una vez que el pez lo tome ves el anzuelo se acomode siempre para adelante siempre va a acomodar para adelante el anzuelo si estaría rígido es donde se pierde el pique porque si vos pones el anzuelo rígido de esta forma y se toma es que queda siempre el mismo lugar entonces capaz que el pescado puede tomar de acá y la punta del anzuelo no entra en la boca cuando vos tenés el anzuelo con movilidad siempre que tomas ves siempre el anzuelo entra para adentro eso hay que tenerlo en cuenta siempre y ahora te voy a hacer está la parte donde va el anzuelo y ahora te voy a hacer la parte del entorchado suponiendo que vos querés hacer una línea de 50 centímetros haces primero el entorchado y después tomas el largo total como hacemos acá bueno es muy simple apretamos acá le hacemos un quiebre a la tanza en este en esta oportunidad estamos usando un tortuga grafitado negro bueno y ves que ahí está el quiebre a ver llegas a ver el quiebre entonces empezás a retorzar de un lado de la línea y del otro lado fijo ves ves como hace entonces de esta forma vos seguís haciendo el entorchadito lo retorces de un lado y le das no sé más o menos 15 centímetros de entorchado y cuando llegas a ese punto de los 15 centímetros agarras y le haces un nudo simple ves ahí está bien entonces es el nudo simple y ahí te quedo y ve cómo te queda entorchadito mira ves cómo queda con el ojal acá y toda la línea entorchada la abrazolada hasta ahí acá le sacas el excedente como hicimos recién con el anzuelo para que no haya ningún tipo de enganche te queda el ras y mira qué prolijo que te queda el nudo ya si no esto y te queda tanza libre de este nudo y el entorchado del otro lado es cómo queda bueno y ahora te voy a mostrar cómo se engancha en la línea bueno una vez que ya tenemos la línea hecha elegí la parte baja enganche acá el rulero veste que haría la ceba acá y el primer rotor de fondo que hacemos ves que el rotor acá tiene un ganchito y en el entorchadito nuestro tenemos un ojal entonces a ver si te lo puedo mostrar bien ahí ves enganchas ahí y enseguida empiezas a dar vueltas ahí y te entra todo el entorchado adentro del rotor ahí está ves cómo queda esto es imposible que se salga y lo que hace es que a ver si te lo puedo poner firme mira acá ves ves como al esta parte de entorchada ser más firme ve como se aleja de la madre entonces esto gira todo siempre lo que pasa yo estoy incómodo acá para hacerlo pero siempre va a girar pero la brazolada siempre va a estar lejos de la madre así que bueno es una muy buena línea para poder utilizar en el mar ves cuando vos terminas la boya elevadora terminas con un pilotín la línea y acá vendría la tanza de la caña siempre hacemos rotulada nosotros fíjate ponemos un esmerillón acá y en el pusimos que esmerillón acá en el final también para que siempre la línea gire más que nada nosotros porque la usamos en el mar y siempre a veces puede agarrar un pespalo algún congrio alguna raya chucho que giran mucho y te retuercen toda la línea para que no tengas que andar cambiando línea cuando te la retuercen lo mejor que puedes hacer es poner todo mosquetón siempre con esmerillón para que sea toda la línea articulada bueno y para hacer este tipo de líneas viste que yo esta que te desarmé acá la tengo con una boya elevadora blanca vos podés hacerla ves por ejemplo con boya así cualquier tipo de boya que vos tengas podés utilizarla para hacer una boya elevadora no sé se te rompió una línea de pejerrey y de las tres te sobraron dos o te sobró una bueno entonces esa boya la puedes utilizar para hacer este tipo de líneas bueno estamos en pandemia no podemos ir a pescar nos entretenemos haciendo algún tutorial le damos trabajo a martín para que se entretenga y pueda seguir teniendo activo nuestro canal de youtube y cuando la pandemia pase poder ir y mostrarles algún vídeo de nuestras pescas que estamos haciendo así que bueno ideas hay muchas ganas de salir también esperamos que esto pase pronto y no se podemos encontrar en algún ámbito de pesca y poder disfrutar del deporte que más nos gustas hablando de me gusta ponerle me gusta ponerle like suscribite activa la campana nos ayudas a que este canal siga creciendo y poder seguir ayudándote a que humildemente de a poquito lo que sabes bienvenido sea y si de esto te sirvió algo ponele me gusta y hace algún comentario que a nosotros nos ayuda mucho muchas gracias y hasta el próximo vídeo